En entrevista, Cintia Lovato anunció que los recursos del Estado no se irán a una licuadora como hacía la administración pasada. Pues mira, diferentes acerca de los recursos sobre todo, pero también del funcionamiento actual de diferentes hospitales, es que fueron muchas, fueron en diferentes temas, acerca también de los alcaldes, acerca de algunas obras que estaban pendientes, fueron como que diferentes temas, pero todos que tenían que ver precisamente con toda esa duda que había de parte de los ciudadanos. Pero ¿hay alguna alerta de que pudieran no llevarse obras a cabo este año justamente en el tema de las... Bueno, no, yo creo que aún no. La última vez que platicamos en la reunión que se tuvo, se acuerdan en Palacio de Gobierno acerca de la reestructuración, pues el gobernador comentó que el recurso federal se respetaría, que eso no entraría como antes, ¿no?, en una licuadora, sino que el recurso federal se aplicaría exactamente para lo que fue destinado. Y nos comentaba también que entre los rubros que habría obras serían en el tema de salud y en el tema de caminos. Gracias.